Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Team Golfing Silence. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje de español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Mientras que Gaara logró derrotar a Kimimaro, sin embargo, el usuario del cristal escapó, dijo Naruto mientras terminaba de darle su informe a Tsunade, ya que era el único ninja que había peleado con Guren que no estaba en el hospital. De pie al lado de la tetona Hokage estaba Shizune, la fiel ayudante y asistente de la mujer, y Tontón estaba comiendo de un tazón para perros al otro lado de la mujer rubia. Tsunade suspiró mientras apoyaba los codos en el escritorio y sostenía las manos frente a su rostro. Ya veo, así que no tenemos ni idea del estado de Uchiha Sasuke. Sabemos que logró llegar a Oto, pero nada más. Toda esta situación se estaba convirtiendo en un gran desastre en lo que a ella respectaba. No solo no tenían información sobre si Orochimaru había logrado poseer el cuerpo de Sasuke o no, Hiraiya estaba fuera de contacto, extrayendo a uno de sus contactos en Iwa que se había metido en algún tipo de problema, lo que significaba que no podrían obtener ninguna información sobre la situación de él. A veces realmente tenía que preguntarse si volver a ser Hokage era lo correcto. ¿Crees que Orochimaru logró usar su jutsu de posesión corporal en Sasuke? Preguntó Naruto, a quien no le gustaba para nada esta situación, principalmente porque simplemente no sabía qué hacer con ella. Si bien nunca consideraría a Sasuke un amigo, el hecho era que el Uchiha de cabello negro había sido su compañero de equipo, y Naruto al menos había confiado lo suficiente en Sasuke como para cuidarle las espaldas. Naruto simplemente no podía entender por qué alguien como Sasuke iría voluntariamente a ver a Orochimaru sabiendo lo que le esperaba. No, espera, si puedo, reflexionó el rubio, resistiendo el impulso de gruñir. Sasuke teme siempre ha preferido tomar los caminos más rápidos para obtener poder. Si pensara que ir a Orochimaru lo haría más fuerte, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Naruto soltó un bufido interno. Y la gente me llama idiota. ¿Eres un idiota? La voz divertida de Kyuubi llegó a través del sello. El ojo de Naruto comenzó a temblar violentamente. De alguna manera, sintió que debería haber esperado que Kyuubi hiciera algún tipo de comentario sobre sus pensamientos. A la mujer le encantaba burlarse de él más que cualquier otra cosa. Ella dijo que era porque estaba aburrida y que debería sentirse honrado de que ella estuviera hablando con él. Él solo pensó que a Kyuubi le encantaba ser malo. ¿Cómo puedo ser idiota? Ahora soy mucho más inteligente que antes. Joder, Anconé-chan me metió literalmente la inteligencia en la cabeza. Tengo los moretones para demostrarlo. En serio, tener una mujer que no solo te interrogara sobre las cosas que te hacía leer, sino que te diera una paliza y disfrutara haciéndolo había sido la mejor forma de motivación para ser más inteligente. Puede que tengas más conocimientos, pero eso no te hace necesariamente más inteligente. El conocimiento adquirido pero no utilizado no te hace inteligente, solo demuestra aún más que eres un idiota. Como sea, suspiró Naruto, no estaba de humor para escuchar a Kyuubi burlándose de él. Tengo cosas más importantes que hacer que escucharte. Volviendo su atención hacia la tetona Hokage, se dio cuenta de que había estado hablando durante bastante tiempo. Lo siento, ¿qué estabas diciendo? Tsunade frunció el ceño a Naruto por no prestarle atención y hacerla repetir lo que dijo. Dije que es muy posible que lo haya hecho. Desafortunadamente, Hiraiya está fuera de contacto y él es la única persona que podría ser capaz de darnos una respuesta. E incluso así, no es probable. Hasta donde sé, Hiraiya no tiene espías dentro de Oto. Espera, ¿me estás diciendo que Erosenin desapareció del mapa? Dijo Naruto, frunciendo el ceño mientras pensaba que el maldito pervertido estaba en algún lugar haciendo lo que mejor sabía hacer, pervertir a las mujeres. Se supone que ese estúpido bastardo debe entrenarme. ¿Cómo diablos pudo simplemente levantarse e irse? Claro, Naruto sabía que se iría mientras estaba en Suna, pero esperaba que el hombre regresara en unos días. Y no había sido como si hubiera necesitado que Hiraiya lo ayudara a hacer el último ejercicio para su chacra del viento, el hombre ni siquiera tenía afinidad por él, después de todo. Pero eso no lo excusó de simplemente salir corriendo a pasear en busca de bares sórdidos donde pudiera gastar su dinero en alcohol y mujeres. Tsunade conocía la expresión del rostro de Naruto, había sido la que tenía cuando el pervertido la miró fijamente aquella vez. Aún así, aunque estaba algo tentada de decirle al joven lo que su sensei estaba haciendo realmente, sabía que dejar escapar incluso un indicio de lo que el hombre estaba tramando podría obligarlo a meterse en una situación peligrosa. En cambio, dijo. ¿Qué puedes decirme exactamente sobre el usuario de cristal con el que peleaste? Ella es fuerte, empezó Naruto, frunciendo el ceño al recordar su pelea con Guren. Antes de que yo entrara en la pelea, ella logró eliminar a Shikamaru, Chouhi y Kiba. Como dije antes, ella usa el jutsu de cristal, que aparentemente es una combinación de relámpago y tierra. La mayoría de sus ataques eran similares al jutsu de tierra, aunque también podía crear lanzas de cristal en el aire y arrojármelas. Varias de sus técnicas eran extremadamente poderosas y sospecho que tienen un alto costo de chakra para usarlas, por lo que probablemente tiene reservas más altas que el promedio. También tiene un nivel muy alto de taijutsu, era más que capaz de seguirme el ritmo. Incluso me atrevería a decir que estaba fuera de mi alcance, ya que la única razón por la que nuestra batalla terminó en un punto muerto fue porque ella me había subestimado. ¿Es ella? Tsunade tomó un trozo de papel de un archivo que le entregó Shizune. Lo colocó sobre la mesa y se lo pasó a Naruto, quien lo recogió y vio una foto de la misma mujer con la que había luchado. Vio que, aparte de la foto, había muy poca información sobre ella. Solo unas pocas líneas sobre que la habían visto en un pequeño pueblo de un país en el que él nunca había estado. Sí, definitivamente es ella. Naruto dejó la sábana y miró a Tsunade con el ceño fruncido. No puedo evitar notar que no tienes mucha información sobre ella. Eso es porque no sabemos mucho sobre los ninjas bajo el mando de Orochimaru más allá de Kabuto, dijo Tsunade. Tomó la hoja de nuevo y se la dio a Shizune, quien la volvió a colocar en el archivo y se dispuso a devolver el archivo a su cajón. Volviéndose a mirar a la rubia que tenía delante, continuó. La única razón por la que sabemos de esta es porque fue vista durante un incidente en Sunanokuni y aparentemente fue responsable de la destrucción de varias aldeas pequeñas. Lo único que Hiraiya pudo averiguar después de eso fue que esta mujer, Guren, es aparentemente la luchadora de élite de Orochimaru. Ugg, así que me estás diciendo que me enfrenté a la segunda persona más fuerte que Orochimaru tiene para ofrecer después de él mismo. Si ese era el caso, entonces tuvo suerte de sobrevivir. Nunca en su vida había estado más agradecido de que mucha gente todavía tendiera a subestimarlo. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Supongo que eso significa que necesito entrenar más duro, determinó Naruto, haciendo que Tsunade y Shizune se miraran antes de sonreír. Y hablando de entrenamiento, ¿cuándo diablos podemos esperar recuperar a Erosenin? Quiero decir, se suponía que estaría en un viaje de entrenamiento de tres años. Sin embargo, solo han pasado unos meses desde que me fui. Desafortunadamente, no tenemos idea de cuándo regresará Hiraiya de, donde sea que esté, Tsunade hizo una mueca. Por alguna razón, era muy difícil mentirle a Naruto. No es que no pudiera hacerlo, sino que no le gustaba hacerlo. Sacudió la cabeza y dejó de pensar en ello y continuó. Por eso pensé que te daría una misión que debería llevarte bastante tiempo cumplir. Con la curiosidad apoderándose de él, Naruto no pudo evitar preguntar. ¿De qué tipo de misión estamos hablando? Una misión en solitario, dijo Tsunade, casi sonriendo burlonamente cuando vio que los ojos de Naruto se iluminaban. No importaba cuán maduro intentara actuar el mocoso, la idea de una misión en solitario era suficiente para provocarle un ataque de ensoñaciones. Sin duda, rescatar princesas y damiselas y cosas por el estilo. Tsunade metió la mano en el contenedor para buscar el contacto de la misión en el que estaba pensando, finalmente lo encontró y lo colocó frente a Naruto. Ansioso, el rubio rápidamente lo agarró y comenzó a escanear el contrato. ¿Una solicitud de Tori no Kuni? Naruto frunció el ceño mientras intentaba recordar sus lecciones de geografía con Anko. Era ridículamente fácil, doloroso también, y con un escalofrío al recordar el senbon que se le había quedado atascado en el trasero por equivocarse en la ubicación, Naruto averiguó donde estaba Tori no Kuni. Eso está bastante lejos de Konoha. Esa también fue nuestra primera reacción, dijo Shizune, hablando por primera vez desde que Naruto comenzó a dar su informe. Una aparición en forma de un guerrero maldito está aterrorizando a la gente y dando lugar a rumores perversos, Naruto tardó varios segundos en pensar en lo que significaba esta declaración. Después de un rato, un pequeño escalofrío se le escapó. N no querrán decir que hay algún tipo de fantasma que los acecha, ¿verdad? Al ver cómo se estremecía la rubia, Tsunade apoyó más su peso sobre el escritorio, con una sonrisa burlona en su rostro. Creen que es el fantasma de un guerrero muerto hace mucho tiempo que ha regresado para atormentarlos. ¿Por qué? No tienes miedo, ¿verdad? Pffftt. Como si le tuviera miedo a un viejo y diminuto fantasma. Naruto intentó no dejar que el frío le afectara mientras ponía los ojos en blanco. Cuando había empezado a hacer tanto frío aquí, saliendo de su estado de ánimo, y pasando por alto por completo la mirada divertida que intercambiaron Tsunade y Shizune, dijo. Probablemente sea un idiota disfrazado que intenta asustar a la gente. Entonces, ¿cómo luce este guerrero maldito? La única descripción que tenemos para seguir es, que el guerrero maldito siempre se ve vistiendo una armadura samurai blanca, dijo Tsunade, ocultando su diversión. De todos modos, debido a lo lejos que está esta misión, así como al hecho de que todos nuestros chunin y junin están en misiones y los pocos genin que podrían haberla tomado han sido eliminados de servicio, eres realmente la única persona que tenemos para esta misión. Bien, debería haberme imaginado que era algo así, dijo Naruto con un suspiro. Hasta ahí llegó su pensamiento de que Tsunade le había dado esta misión porque sentía que él era la persona más indicada para el trabajo. Enderezándose, miró a la mujer rubia y dijo. Creo que no tengo muchas opciones más que aceptarla. Es hacer esto o sentarme sin hacer nada mientras espero que regrese Erosenin. No podía entrenar allí, las pocas técnicas en las que estaba trabajando por su cuenta eran increíblemente peligrosas, sin mencionar que no quería que otros supieran de ellas hasta que estuviera seguro de que funcionaban. Tal vez ni siquiera entonces. Después de todo, necesitaba algunas cartas de triunfo para usar contra Akatsuki. De todos modos, dado que te estoy ordenando que vayas, en realidad no tienes derecho a negarte, afirmó Tsunade, frunciendo el ceño ante la forma en que Naruto hablaba, como si pudiera simplemente rechazar una misión que ella le había encomendado. De todos modos, debes encontrarte con Chishimo, el hombre que pagó por esta misión en la Puerta Norte en una hora. Yosh. Naruto hizo un saludo militar antes de seguir adelante, saltando por la ventana en lugar de tomar la puerta. Maldita sea, Naruto. Gritó Tsunade mientras se acercaba a la ventana y observaba como el rubio bigotudo aterrizaba en el edificio adyacente, donde comenzó a saltar de techo en techo. No adoptes los malos hábitos de Hiraiya. Si bien no podía estar segura, estaba casi segura de haber escuchado a Naruto reírse de ella. O tal vez era solo el viento. Naruto. Mocoso estúpido, siempre actuando como un idiota, estúpido Hiraiya por dejar que Naruto adopte sus malos hábitos. Cuando vuelva a ver a ese maldito pervertido, me aseguraré de que comprenda lo que sucederá si corrompe a Naruto. En algún momento de Tsutsi no Kuni, Hiraiya se estremeció. Por un momento, creyó que la muerte lo había tocado. El viaje de Naruto hacia Tori no Kuni comenzó en el momento en que llegó a la Puerta Norte. Chishimo, un hombre de aspecto serio de unos 25 años con cabello castaño y ojos oscuros, cubiertos por un par de anteojos, ya lo estaba esperando. Después de firmar, los dos abandonaron Konoha y comenzaron su larguísima caminata. Y Naruto estaba aburrido. Desde su graduación, el rubio había trabajado mucho para no comportarse como solía hacerlo, y aunque todavía lo hacía de vez en cuando, las instancias se estaban volviendo cada vez más raras. Si bien se había calmado mucho de su yo hiperactivo desde su graduación, había muy pocas cosas que realmente hicieran que la conciencia de Naruto vacilara. Caminar al ritmo de un civil hacia una tierra que estaba tan lejos que, de hacerlo, le tomaría un mes llegar allí era una de esas cosas. En un esfuerzo por evitar que su mente divagara, Naruto observó al hombre que había solicitado la misión en la que se encontraba. La ropa que vestía Chishimo mostraba lo empobrecido que estaba. Llevaba un sombrero de paja y un poncho hecho de heno. Su camisa era un gi azul estándar que tenía un par de mangas verdes cosidas. Envueltos alrededor de su cintura había varias vendas blancas que parecían como si alguien hubiera tomado un cuchillo por el lado izquierdo y lo hubiera cortado. Tenía pantalones grises de aspecto muy monótono con un par de calentadores de piernas en la parte inferior unidos a sus piernas mediante un par de cuerdas en la parte superior e inferior. En sus pies había un par de sandalias Zori viejas y gastadas. El hombre también parecía que estaba a punto de morir de pie. Sabes, no puedo evitar notar que no te ves muy bien, comentó Naruto distraídamente, logrando que Chishimo girara a la cabeza y mirara al rubio. ¿Te sientes bien? Ah, jajaja, Chishimo soltó una risa tímida, aunque un poco débil, mientras se rascaba la nuca. Por supuesto que estoy bien. No te preocupes ni un poco por mí. Yo. Gorgoteo. El fuerte sonido de un estómago rugiendo llenó el aire. Naruto parpadeó y luego miró el estómago vendado del chico, que hacía aún más ruidos de gorgoteo. Ejegee, supongo que tengo un poco, hum, hambre, admitió Chishimo. Claro. Bueno, tuve que pagar esta misión con dinero de mi propio bolsillo, explicó Chishimo, rascándose la mejilla izquierda con el dedo índice. Así que estoy prácticamente en la ruina. Naruto alzó una ceja. ¿Este tipo había pagado una misión de su propio bolsillo? Eso significaba una de dos cosas. Este tipo estaba muy dedicado a su país o el país también estaba en la ruina. También podía ser un poco de ambas cosas. Al comentar esto, Naruto dijo. Entonces esta misión debe ser bastante importante para ti, ¿eh? Chishimo bajó la vista mientras caminaba, con una expresión abatida en el rostro. Podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para un amigo muy querido mío. Naruto frunció el ceño por un momento antes de que su expresión se aclarara. ¿Quieres hablar de eso? La sonrisa en el rostro de Chishimo le dijo a Naruto que el chico estaría más que feliz de compartir toda la historia de su vida con él si se lo pedía. Es mi amigo, Sagi, ya ves, empezó el hombre de aspecto serio. Hemos sido amigos cercanos desde que éramos pequeños. Nos criaron como hermanos, ahora él es el deimyo de Tori no Kuni. Naruto alzó una ceja. ¿Ese tipo era el mejor amigo del deimyo de su país? No era de extrañar que este tipo estuviera tan dedicado a conseguir esta misión que con gusto daría todo el dinero que tenía para pagarla. Por supuesto, eso planteaba la pregunta de por qué llevaba ropa tan vieja y desgastada. Tal vez la creencia de Naruto de que Tori no Kuni estaba en mal estado en ese momento tenía más verdad de la que se había dado cuenta. Es cierto que con algo así como un fantasma acosándolos probablemente no debería sorprenderse. Sin embargo, recientemente las cosas han sido muy difíciles para mi amigo, continuó Chishimo, sin darse cuenta de los pensamientos de Naruto. Con la muerte de su padre, Loroashi y luego su hermana gemela murieron poco después. El rubio con patillas tuvo que contener una mueca de dolor ante eso. ¿Sabía lo difícil que era perder a alguien a quien amas? ¿Cuánto más difícil sería perder a las personas que amas en tan poco tiempo? Chishimo miró hacia la línea de árboles por la que pasaban mientras decía. Y ahora el amigo que conocía, siempre sonriente, siempre alegre se ha convertido en una persona completamente diferente. Ya no muestra su rostro en el pueblo, incluso cuando lo visitó. Naruto deseaba poder identificarse con él, pero en realidad no tenía experiencia en ver cómo su amigo pasaba de ser amable y feliz a un recluso. Y no solo porque Naruto había conseguido amigos recientemente, desde que se convirtió en un genin, de hecho. La única persona con la que Naruto podía crear paralelismos con el problema de este tipo era Sasuke, y en realidad, el Uchiha nunca había cambiado. Incluso durante la academia había sido un imbécil malhumorado y melancólico al que no le importaba nada más que obtener el poder para matar a su hermano. Y ahora estaba con Orochimaru. Sacudiendo la cabeza, Naruto disipó los pensamientos sobre la estupidez de Sasuke y se concentró en Chishimon mientras hablaba. Este cambio en él preocupa a los demás, porque Sagi es el deimyo de nuestro país. Realmente no me importa todo eso, estoy preocupado porque es mi amigo. Haría cualquier cosa para ayudarlo, para traer de vuelta al viejo Sagi. No importa el costo. Bueno, ahora Naruto estaba impresionado. Por la forma en que este tipo hablaba, con gusto daría su vida por este personaje de Sagi. Incluso en los amigos ese tipo de dedicación era difícil de encontrar. Sonriendo, Naruto dijo. Estoy seguro de que las cosas saldrán bien al final. Giró la cabeza para mirar al cielo, por lo que se perdió la expresión de sorpresa en el rostro de Chishimo. Una vez me dijeron que cuando las personas comparten un vínculo fuerte, sus emociones y sentimientos se transmiten entre sí. Estoy seguro de que tu amigo eventualmente se dará cuenta de lo preocupado que estás y saldrá de su estado de ánimo. Quién sabe, tal vez si resuelvo este caso fantasma, las cosas con tu amigo mejorarán. Se estremeció ante la palabra fantasma, pero no reaccionó de otra manera. Naruto nunca admitiría, ni siquiera ante sí mismo, que lo sobrenatural lo asustaba muchísimo. Preferiría que se enfrentara a un biju antes que a un fantasma cualquier día. Naruto, gracias, dijo Chishimo con una sonrisa. Naruto miró al hombre con curiosidad, se encogió de hombros y luego sonrió. Estaba a punto de abrir la boca para hablar cuando. Gorgoteo. Naruto sudó una gota mientras el rostro del hombre se ponía rojo como el de Hinata. Suspirando, dijo. ¿Por qué no nos detenemos para descansar un rato y comemos algo? Chishimo, al parecer, estaba más que de acuerdo con este plan mientras se sentaba justo donde estaba parado, haciendo que aparecieran aún más gotas de sudor en la cabeza del shinobi rubio. Naruto observó con total asombro y creciente horror como Chishimo se comía su sexta ración de arroz, devorando la comida más rápido que una kimichi en un bufé libre. Ver a un tipo tan flaco comer tanta comida era casi tan divertido como inquietante, y Naruto, tan falto de tacto como era, no tuvo problemas en comentarlo. Querido Kami, no creo haber visto nunca a nadie comer tanto como tú. Ah, ah, Chishimo rió un poco tímidamente, incluso mientras se limpiaba un poco del arroz pegado en la cara. Lo sé, lo siento, todos siempre se preguntan dónde lo puse todo. Naruto no pudo evitar preguntarse a dónde fue a pagar toda esa comida. Tampoco pudo evitar preguntarse si esto era lo que la gente veía cuando comía ramen. Tal vez debería pensar en disminuir el consumo de los deliciosos fideos y comer tan rápido como lo hacía causaba tanto desorden. Ahora ese es un pensamiento aterrador. Naruto comiendo ramen lentamente, sin hacer ningún desorden. Sacudiendo la cabeza, Naruto decidió volver al camino correcto e intentar aprender todo lo que pudiera para esta misión. Bien, ¿por qué no me cuentas un poco sobre este guerrero maldito que ha estado apareciendo en tu aldea? Chishimo dejó de comer su octava ración de arroz para mirarlo. El hombre tragó lo que tenía en la boca, lo que hizo que Naruto se encogiera un poco. En serio, si era tan malo, Naruto se juró a sí mismo que comenzaría a comer con mejores modales en la mesa. Luego dijo, algunas personas creen que es el espíritu incorpóreo del padre de Sagi, Washi-sama. Naruto se estremeció un poco ante las palabras incorpóreo y espíritu, pero rápidamente se sacudió la idea de encima. Naruto, al darse cuenta de que no quería escuchar más sobre el asunto de los fantasmas por el momento, decidió cambiar de tema. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poco más sobre Tori no Kuni? Ya sabes, su historia y antecedentes. Muy bien, dijo Chishimo, dejando a un lado por un momento su novena ración de arroz, que estaba a medio comer, para poder hablar. Se llama Tori no Kuni porque nuestra capital está construida sobre un lago al que llegan los pájaros cuando migran. Siempre ha sido un lugar hermoso y tranquilo, que se ha vuelto fértil gracias a las aguas del lago y a los numerosos canales. Las primeras señales de problemas surgieron con la muerte repentina de nuestro anterior Daimyo, Washi-sama. En cuanto a quien asumiría el liderazgo, la elección quedó entre su hijo, Sagi-sama, y su consejero de mayor confianza, Gmei-sama. Naruto tuvo que parpadear por un momento, cuando escuchó que la posición de Sagi como Daimyo había sido cuestionada. A diferencia de los Kages, quienes eran seleccionados en base a su fuerza y habilidades como líder, los Daimyo siempre eran seleccionados por sangre. Solo alguien que fuera de la misma sangre del Daimyo anterior podía convertirse en el próximo Daimyo, a menos que toda la familia fuera asesinada. Que un consejero pudiera convertirse en Daimyo era preocupante. Por supuesto, no sabía lo suficiente sobre Tori no Kuni como para hacer algún tipo de evaluación verdadera de la situación. Tal vez así era como hacían las cosas allí. Gmei-sama argumentó que Sagi era demasiado joven para asumir el papel de Daimyo, y hubo muchos que estuvieron de acuerdo con él. Sin embargo, Sagi-sama asumió el papel de Daimyo, principalmente porque MS-sama, nuestro sumo sacerdote y mi maestro, aceptó actuar como regente, asesorando a Sagi y ayudándolo a gobernar nuestro país. Naruto se frotó la barbilla con una expresión pensativa, notando la diferencia en el tono del hombre cuando hablaba de MS y cuando hablaba de Gmei, pero no dijo nada mientras permitía que el hombre continuara. Entonces, hace menos de medio año, señorita, Tokidono, la hermana de Sagi, murió tan repentinamente como su padre. Naruto entrecerró los ojos un poco, pero no hizo ningún comentario. Chishimono notó su expresión mientras continuaba diciendo. Desde entonces, el Sagi que yo conocía se ha convertido en una persona completamente diferente. Se ha retirado de la vista, no ve a nadie y gobierna desde los confines de su palacio. Y fue en esa época cuando el guerrero blanco comenzó a aparecer en la capital. Comenzaron a difundirse rumores sobre la muerte de Washi-sama, de que no fue natural. La gente comenzó a decir que el guerrero blanco era, de hecho, el espíritu de Washi-sama, que había regresado a la tierra para vengarse de los traidores que lo asesinaron. Naruto tragó saliva, una acción que afortunadamente Chishimono notó. Desafortunadamente para el rubio, alguien más lo notó y no tuvo problemas en burlarse de él. Eres todo un bebé, Naruto. Un gruñido casi se le escapó de los labios ante el sonido burlón de la cara de Kyuubi. Nadie lo llamaba bebé. Afortunadamente, pudo mantenerlo en secreto. Después de todo, no sería bueno que Chishimono pensara que era una especie de psicópata. No soy un bebé. Simplemente, nunca antes había tratado con fantasmas reales. En lo más profundo de su mente, Kyuubi se rió. Está bien sentirse asustado. Después de todo, puedes ser un gran shinobi malvado, pero aún eres un niño. Si quieres, puedes entrar en el sello y te brindaré algo de ayuda, Naruto-kun. Gu, Naruto se estremeció por la forma en que Kyuubi habló. Estúpida Bihuu, tratando de actuar toda sexy para jugar con su mente. Lo peor fue que Kashi estuvo tentado de hacer lo que ella dijo. Casi. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas, ya que Chishimono observó a Naruto temblar con un poco de preocupación. ¿Estás bien, Naruto-san? Preguntó, sonando preocupado. Te ves un poco, en realidad, Chishimono realmente no podía encontrar una forma adecuada de describir cómo se veía Naruto. Su rostro se veía pálido y había empezado a sudar frío. Al mismo tiempo, sus mejillas estaban bañadas de rojo, casi como si se estuviera sonrojando. Incapaz de pensar en nada, el hombre terminó sin convicción con, hum, bueno, pareces no ser tú mismo. Estoy bien, dijo Naruto, temblando un poco más mientras su miedo a los fantasmas y la vergüenza por las palabras de Kyuubi luchaban en su mente. Haciendo todo lo posible por deshacerse de ambos, dijo. Solo recordar algo, eso es todo. Como no quería que Chishimono cuestionara más y necesitaba hablar de algo, de cualquier cosa, para poder ignorar las risitas en su mente, Naruto cambió de tema. No estoy realmente seguro de creer que este guerrero maldito sea en realidad un fantasma. En caso de duda, opta por la negación. Entonces, ¿qué crees que es ese guerrero maldito? Preguntó Chishimono, luciendo un poco escéptico. El hombre parecía ser algo supersticioso. No es que Naruto pudiera decir nada, por mucho que intentara negarlo, el rubio siempre había creído en los fantasmas y les había tenido un miedo mortal. Es muy posible que este fantasma sea obra de alguien que busca sembrar el caos en tu país para ganar poder, dijo Naruto, tratando de pensar en esto de manera lógica. Se negaba a creer que un fantasma estuviera realmente involucrado. Aunque esto podría haber sido más por miedo que por creer realmente en sus propias palabras. ¿Crees eso? Preguntó Chishimono con la sorpresa evidente en sus rasgos. Sí, afirmó Naruto, más para sí mismo que para Chishimono. ¿Pero quién haría una cosa así? Naruto estaba empezando a sospechar que este hombre era tan ingenuo como solía ser. Siempre había gente codiciosa que estaría más que dispuesta a matar a otros si eso les conseguía lo que querían. Diablos, había gente que haría cosas aún más despreciables si eso les permitiera lograr sus objetivos. La mente de Naruto se dirigió instantáneamente a Orochimaru, quien estaba dispuesto a profanar a los hokages anteriores resucitándolos de la tumba y obligándolos a luchar contra su aldea. Si había gente por ahí dispuesta a cometer atrocidades como esa, entonces tenía que haber cientos de personas que estaban matando a alguien y pretendiendo ser su espíritu fallecido. Quienquiera que haya tenido más que ganar con la muerte de Uashi, dijo Naruto, deteniéndose a pensar mientras revisaba toda la información que acababan de darle. Miró a Chishimono antes de continuar. Por lo que me has dicho, hay dos personas aquí que tienen más que ganar. El sumo sacerdote, MS, podría haber. Miyamo es un hombre bueno y virtuoso. Interrumpió Chishimono a Naruto, con un tono de ira en su voz. El rubio estaba realmente desconcertado por el veneno en la voz del hombre. Por la forma en que hablaba, uno pensaría que Naruto acababa de insultar a sus antepasados. Antes de que el rubio Chunin pudiera siquiera pensar en hablar, Chishimono continuó diciendo. Él no puede estar involucrado en esto. Naruto miró al hombre antes de encogerse de hombros. Era obvio que Chishimono tenía prejuicios contra ese tipo MS, pero el rubio sabía que tenía que mirar todo objetivamente. Los hechos eran los hechos, e incluso si Chishimono creía firmemente que su amo nunca estaría involucrado en un crimen como este, siempre existía la posibilidad de que el hombre al que servía simplemente le estuviera mintiendo para ganarse su confianza. Tales cosas no eran poco comunes. Aún así, no dijo nada más sobre el amo del hombre, no queriendo enojarlo. En cambio, dijo, entonces también está Kmei. Es muy posible que él asesinara a Tudaimio para ganar poder, y luego se enojó cuando no funcionó. Teniendo en cuenta que el asesor del Daimio había sido considerado para ascender a Daimio, era una teoría muy plausible. Y estaba claro que esta era la que creía Chishimono. Es cierto, se ha estado quejando amargamente desde que eligieron a Sagi-sama en lugar de él, afirmó Chishimono con firmeza. Sus ojos parecían brillar con convicción o desesperación mientras se aferraba a un clavo ardiendo. Era difícil saberlo con él. No me sorprendería que él mismo, fabricara al guerrero maldito y luego, comenzara a difundir estos malvados rumores. Bueno, no nos adelantemos, dijo Naruto, calmando a Chishimono de su estado de fanatismo. Era obvio para Naruto que el hombre serio realmente creía que Kmei era el responsable, pero eso era más bien un subproducto de su creencia de que su maestro, MS, era demasiado justo para estar involucrado en algo como un asesinato. Naruto no tenía tales creencias en un sentido u otro, y hasta que tuviera más pistas con las que seguir, los mantendría a ambos bajo sospecha hasta que se demostrara que uno o el otro era inocente o culpable. Después de todo, un ninja siempre debe mirar debajo de lo demás. Después de los primeros días de viaje, Naruto terminó por cansarse del ritmo civil que se imponía. Para acelerar su progreso y llegar más rápido a Tori no Kuni, había empezado a llevar a marcado el rubio, el tipo de ritmo que solo personas como Maito Gai y Rogli se molestarían en seguir, llegaron a la capital de Tori no Kuni en dos semanas, en lugar del mes estándar. Naruto tuvo que admitir que el país era hermoso, tal como Chishimono había dicho. La capital poseía mucha más flora que la mayoría de las otras ciudades, lo que daba vida a los edificios y caminos de tierra que de otro modo serían estándar. Gran parte de la ciudad en sí tenía muros que seguían las carreteras, creando un conjunto de caminos interconectados que eran muy parecidos a un laberinto. Con sus ojos antinaturalmente agudos, Naruto podía ver el gran seto que rodeaba lo que el rubio supuso que era el palacio, a pesar de que era la oscuridad de la noche. Corriendo hacia la ciudad capital con Chishimono todavía sobre su espalda, el rubio siguió el camino que le marcaban los grandes muros de yeso. Entonces, ¿por dónde se llega a la casa de Tuamo? Preguntó Naruto mientras sus ojos se movían de un lado a otro de la ciudad. Todo el lugar, excepto el palacio en el centro, le parecía exactamente igual. Incluso si Naruto supiera dónde estaba la casa de MS, probablemente se perdería porque todo parecía idéntico. Está a unas pocas cuadras más adelante. Si giras a la derecha en la siguiente intersección y luego giras a la izquierda dos intersecciones más adelante, deberías verlo. Te lo indicaré cuando nos acerquemos. Bien. Mientras Naruto continuaba moviéndose, el sonido de un silbido atravesó el aire de la noche. Era un ruido bastante agudo, uno que atravesaba el aire como el gemido de un avance. Sonaba como algún tipo de alarma. El shinobi rubio se detuvo de golpe y examinó el área mientras decía en voz alta. ¿Qué fue ese sonido? Aunque Naruto no descubrió qué era el sonido ni de dónde provenía, sí encontró algo más que probablemente era la razón por la que el ruido había aparecido en primer lugar. En el cielo, sobre él, había una figura vestida con una armadura samurai blanca. Flotaba en el aire sobre él, flotando como uno esperaría de un fantasma. La vista le provocó un escalofrío en la espalda a Naruto al que se negó a ceder. No fallaría en una misión solo por un estúpido fantasma. Vestido todo de blanco con un casco y una alabarda en la mano, con la máscara de un demonio malvado con ojos de fuego, no cabe duda. Ese es el guerrero maldito. El ojo derecho de Naruto se movió violentamente. Chishimo tenía que darle una descripción tan malvada y espeluznante. No era como si la necesitara, y realmente, escuchar al tipo lo hizo sentir mucho más nervioso. Volviendo a concentrarse en la tarea en cuestión, Naruto comenzó a decir. Bien, aquí es donde te bajas. Chishimo pareció sorprendido cuando Naruto lo bajó y luego hizo el sello manual de su jutsu favorito. Kagebunshin no jutsu. Dos clones aparecieron junto a ellos en una nube de humo. El rubio señaló las copias que había hecho y dijo. Estos dos te acompañarán a la casa de tu amo. Voy a ir tras este guerrero maldito y veré qué tipo de guerrero es en realidad. Sin siquiera darle tiempo a Chishimo de decir nada, Naruto bombeó chakra a sus piernas y saltó, elevándose hacia el cielo y aterrizando en el techo de un edificio a varios metros de distancia. Salió corriendo, saltando por los techos mientras perseguía al llamado guerrero maldito. Mirando hacia el cielo, vio que el guerrero con armadura todavía estaba flotando sobre él, a sólo unos metros de su posición. Pronto se vio obligado a abandonar su salto de tejado cuando entró en una zona más boscosa. Mientras los árboles pasaban a su lado como si fueran un borrón, Naruto miró hacia delante y vio que se acercaba a un solo edificio rodeado por una pequeña valla de madera. Sin dudarlo, el rubio Chunin corrió hacia el edificio y se detuvo a pocos metros de él. El edificio que estaba mirando le recordó a Naruto algunos de los santuarios que había visto. Estaba elevado varios pies sobre el suelo por rocas que habían sido comprimidas juntas y luego se había vertido sedimento entre ellas para formar una pared. Había una escalera frente a él, que conducía a un pequeño pedestal rectangular que parecía que se usaba para encender incienso. Detrás del pedestal se encontraba un edificio que se parecía mucho a Londen de un santuario sintoísta, hasta en su estilo arquitectónico. Sólo el olor a muerte que flotaba en el aire, rancio y viejo, le permitió a Naruto saber que se trataba de un lugar de entierro, probablemente del recientemente fallecido Daimyo y el padre de Sagi. El ceño fruncido empañó el rostro de Naruto mientras sus ojos escaneaban el área, brillando de manera antinatural mientras su visión mejorada atravesaba la noche con facilidad. No podía ver nada, y su audición tampoco podía captar ningún movimiento. Canalizando Jouki en sus ojos, los iris del rubio pasaron de azules a amatistas, las pupilas se alargaron hasta convertirse en rendijas. Su ceño fruncido aumentó cuando todavía no podía ver nada, ni siquiera un destello de chacra en ninguna parte. Esto no presagiaba nada bueno. Kyuobi, ¿puedes sentir algo? Al oír la pregunta de Naruto, la gran Biju se animó. Extendió sus sentidos fuera del cuerpo de la rubia, buscando cualquier señal de la figura con armadura que su inquilina había estado persiguiendo. Después de un momento, un ceño fruncido empañó su rostro. Suspiró, luego sacudió la cabeza y dijo, no, nada. Extraño. ¿Podrían estar enmascarando su presencia? Kyuobi se burló, sonando insultada mientras decía, pueden ser capaces de ocultarse de tus sentidos inferiores. Pero ningún humano puede esperar esconderse de mí. La mera idea de que alguien, un simple humano, pudiera ocultar su presencia tan completamente que ni siquiera ella pudiera sentirla era ridícula. Naruto tragó saliva mientras los escalofríos regresaban una vez más. Entonces, ¿realmente podría ser un fantasma? Un tic severo en los ojos fue la respuesta a su miedo. Oh, por el amor de Dios cuando te volviste tan cobarde. Oye. Gritó Naruto en su mente, ofendido por la acusación de Kyuobi. No soy un cobarde. Es solo que, no me gustan los fantasmas. Kyuobi suspiró, luego puso los ojos en blanco y dijo, incluso si es un fantasma, aún puedes lastimarlo con ninjutsu. Recuerda, un fantasma no es más que un espíritu. Por lo tanto, está compuesto completamente de energía espiritual. El chakra está parcialmente compuesto de energía espiritual, y el Yoki es mucho más potente que el chakra y posee un aspecto más sobrenatural. No importa si lo que estás tratando es un fantasma, deberías ser más que capaz de matarlo como cualquier otra cosa. ¿Cómo puedo matar algo si ya está muerto? Grr. Ya sabes a qué me refiero. Deja de ser tan maldita mente obstinada. Las palabras de Kyuobi se interrumpieron cuando la puerta que conducía al lugar del entierro se abrió con un fuerte crujido. Naruto se puso rígido, el miedo lo recorrió. Joder, tenía que estar lidiando con un fantasma, ¿no? Dios, odiaba su vida. A pesar de su miedo, el rubio tuvo la tranquilidad de convocar un par de Kunari. Pensó en sacar su katana, o incluso su Kubikiryoucho, tener una gran espada que cortara cabezas lo haría sentir infinitamente mejor en este momento, pero no estaba seguro de si las armas funcionarían todavía. No tenía sentido sacar las armas grandes hasta que descubriera si le serían de alguna utilidad. El guerrero de armadura blanca salió lentamente de la puerta. Luego procedió a flotar más allá del pedestal y aterrizó en el suelo a unos pocos pies de Naruto. Dicho rubio hizo todo lo posible para no dejar que los espeluznantes ojos amarillos brillantes del guerrero con armadura lo afectaran. La forma en que lo miraban realmente le estaba dando escalofríos. Incapaz de lidiar más con la mirada, el shinobi bigotudo señaló al guerrero y gritó. Está bien. No sé quién diablo se es. Pero si crees que voy a dejar que un espectro espeluznante me asuste, te espera otra cosa. Dentro de su sello, Kyuubi se dio una palmada en la frente. Soy solo yo o Naruto está permitiendo que su miedo a los fantasmas lo vuelva a convertir en su yo original. El guerrero con armadura no respondió y Naruto, ajeno a la pregunta de Kyuubi, decidió que ya había tenido suficiente. Con un movimiento de sus muñecas, el rubio envió los dos kunai en su mano a volar por el aire. Empalaron la placa del pecho del guerrero con bastante voz, lo suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás varios pasos mientras el sonido sordo del metal perforando metal resonaba por todo el claro. Aún así, la aparición no parecía en absoluto molesta por tener un par de kunai empalándolo, ya que simplemente se enderezó. Con los ojos entrecerrados mientras miraba fijamente a la cosa, porque eso era todo lo que podía llamar a este guerrero blindado, Naruto decidió que iba a sacar las armas grandes, espada. Metiendo la mano en su bolsa, convocó un pergamino desellado de uno de los sellos de almacenamiento dentro de su bolsa de kunai. Desenrolló el pergamino en el aire, mordiéndose el pulgar y luego deslizándolo a lo largo del pergamino, dejando un fino rastro de sangre a su paso. Con una ráfaga de humo, Naruto abrió el sello de Kubikiryoucho. Levantó la espada, dejándola reposar sobre su hombro y adoptó una postura amplia. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Los ojos amatista de Naruto se entrecerraron. Sus pies se separaron aún más, haciendo crujir la tierra debajo, pero ese fue el único movimiento que hizo. Con respiraciones lentas y constantes mientras intentaba calmar su corazón palpitante, Naruto esperó a que la cosa frente a él hiciera el primer movimiento. Lo hizo, dando un paso hacia adelante, mientras su armadura chocaba entre sí y resonaba siniestramente. Naruto no dejó que diera un paso más. Naruto se lanzó hacia adelante, impulsado por un impulso mejorado con Youki desde el suelo, y casi se deslizó por encima del suelo mientras corría hacia el guerrero maldito. Canalizó Youki a través de Kubikiryoucho, y la hoja se consumió con una intensa llama de color púrpura etéreo. Naruto pasó corriendo junto a la figura con armadura, y la gran cuchilla de carnicero atravesó la armadura del samurái como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Deteniéndose a sólo unos metros detrás del guerrero, el rubio se dio la vuelta y volvió a adoptar una postura de preparación, esperando a ver qué sucedería a continuación. Por un momento, nada pareció pasar. Naruto estaba a punto de comenzar a asustarse por cómo Suyouki ni siquiera parecía ser capaz de derrotar a esta aparición, cuando la luz estalló desde la armadura. Brillantes rayos de luz salieron del corte de espada que el rubio había hecho en el cuerpo blindado, desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha los intensos rayos salieron disparados desde el interior, como si algo estuviera tratando de atravesar la coraza blindada. Cuando la luz comenzó a desaparecer, la figura blindada cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un fuerte estruendo. Naruto esperó unos momentos, queriendo asegurarse de que la cosa que había atacado se quedaría abajo. Después de varios segundos, que para él parecieron horas, el rubio se movió, con cautela, hacia la figura acorazada. Se detuvo cuando su pie estuvo lo suficientemente cerca para tocarla y frunció el ceño, luego tragó saliva. Arrodillándose, agarró la primera pieza de armadura que pudo tener en sus manos, el casco, y lo levantó del suelo. Mirando dentro de la armadura, Naruto palideció cuando vio que estaba vacía. Dios mío. Esto sí que es un fantasma. Esto no mola. ¿Por qué acepté esta misión? Oh, espera, no lo hice, Obba-chan me ordenó que la aceptara. Maldita sea esa mujer. Sabía que me encontraría con un fantasma y me vería obligada a luchar a muerte contra él. Apuesto a que ahora mismo se está riendo de mí. Ese horrible, repugnante. Por amor a todo lo que es bueno y sagrado, cállate. Espetó Kyuubi desde dentro del sello. Sin embargo, Naruto estaba demasiado lejos, habiendo pasado de quejarse de lo horrible que era Tsunade al enviarlo a una misión que implicaría peleas con lo sobrenatural, a despotricar sobre cómo iba a, en sus propias palabras, hacerle una broma hasta que se olvidara por obligarlo a ir a esta estúpida misión. Kyuubi suspiró, sentándose en la cama y tapándose los oídos con tantas almohadas mullidas a su alrededor como pudo alcanzar. Ya sabes, comentó, con la voz amortiguada por la gran almohada roja que tenía sobre la cara. Es tan malo como tú cuando se trata de lidiar con fantasmas y cosas así. No se dijo nada, pero Kyuubi sintió una clara sensación de vergüenza que provenía del área que la rodeaba. Soltó una risita suave, pero se vio obligada a detenerse cuando se dio cuenta de que Naruto seguía con Super Horata, solo que ahora se trataba de algo que no tenía nada que ver con fantasmas o bromas. Y cuando salga de aquí, me daré el gusto de comerme varias docenas de tazones de ramen. Me pregunto qué tipo de ramen debería elegir. Quizá miso, cerdo y pollo, o pollo, camarones y miso, o tal vez. Kyuubi gimió mientras hundía su rostro en la cama. Kami, ¿qué hice para merecer esto? No esperaba una respuesta, pero Kyuubi creyó oír una risita. Levantó un dedo y saludó con un solo dedo, aunque estaba segura de que su tutor ni siquiera podía verlo. Suspiró, todo lo que Kyuubi podía hacer ahora era rezar para que Naruto se quedara sin aliento pronto. Porque si tenía que escuchar a este mocoso hablar por mucho más tiempo, entonces se volvería loca. Fin del capítulo. Gracias. 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 Gracias.